Hola, ¿qué tal? Hoy os vamos a dar un par de recetas de longaniza para que podáis hacer estos días en casa, como juez lardero, perfecto. La primera, un pan bao con longaniza, mayonesa de ajo negro y espinacas, buenísimo. Y luego un risotto de longaniza que le terminaremos con un poco de trufa, que va a estar espectacular. Mira, para el pan bao lo que vamos a tener es la longaniza que le hemos quitado la tripa, la hemos plancheado, tenemos unas espinacas, una mayonesa de ajo negro, que hemos hecho con aceite de girasol y el ajo negro y un huevo. Y tenemos el pan bao directamente en el horno, que lo terminamos ya al vapor. Ponemos un poco de espinacas, que le dé el punto crujiente y fresco a nuestro pan bao. Ponemos la longaniza, añadimos un poco de mayonesa de ajo negro y primer bocado, listo. Y para el risotto de longaniza de graus lo que tendremos será la longaniza, el arroz, un caldo de carne o de pollo, un poquito de cebolla para hacer un sofrito, mantequilla y queso parmesano para mantecarlo, y luego lo terminaremos con un poco de trufa, ¿vale? Estamos ya terminando el risotto, que ahora ya lo único que nos queda es mantecarlo, que para ello echaremos la mantequilla. Ponemos el queso, apagamos ya el fuego. Hemos tenido el arroz unos 15 minutitos a ir echando poco a poco el caldo para que absorba bien los sabores. Y tenemos un risotto cremosito de longaniza de graus para este jueves lardero. Y por último ya rallamos trufita al gusto. Y ya tenemos el risotto de longaniza de graus con trufa.